Ví tu foto en el espejo Me hizo recordar la última vez Camino por la casa y vi a tu reflejo Tan cerca y tan lejos, bebé Y como antes, quiero revivir ese momento otra vez Déjate llevar que necesito repetirlo la última vez Y como antes, quiero revivir ese momento otra vez Déjate llevar que necesito tocarte y erizar tu piel No hay tu cuerpecito de modelo Tu olorcito diferente a caramelo Tu boquita, tu carita y hasta el pelo Tu cinturita hace que me lleva al cielo Rápido me desvelo, en el acto de fondo ponemos to'a Mientras fluimos tú te dejas tocar to'a Tú gritando como loba En el cuarto dime quién no se enamora Híbrida y media rola En lo que a ti te descontrola Medio mala y todo una diosa En lo que te hace peligrosa Y como antes, quiero revivir ese momento otra vez Déjate llevar que necesito repetirlo la última vez Y como antes, quiero revivir ese momento otra vez Déjate llevar que necesito tocarte y erizar tu piel Dejémonos llevarlo, utilicemos la imaginación Olvida a tu alrededor y no mire el reloj Hay alcohol y humo, combinémoslo Que solo se escuche tu voz Yo sé por dónde empezar y por dónde acabar Quiero hacerlo toda la noche y nunca terminar Tú si no estás en mi mente no se va a borrar Y hasta estando con otra yo te voy a nombrar Como antes, quiero revivir ese momento otra vez Déjate llevar que necesito repetirlo la última vez Y como antes, quiero revivir ese momento otra vez Y como antes, quiero revivir ese momento otra vez Déjate llevar que necesito tocarte y erizar tu piel Y como antes, quiero revivir ese momento otra vez Gracias.